hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a hacer este lindo proyecto es un gorro muy fácil muy rápido de hacer el hilo que utilizamos está muy suavecito muy calientito es una talla grande para adultos espero que les guste las invito a que se suscriban a mi canal para más lindas ideas a que les den like si les gusta el vídeo ya que activen la campanita de notificaciones para más lindas ideas ahorita vamos a sacar una serie de vídeos de temporada puros gorros bufandas proyectos para la temporada así que espero que les guste y bien pues para este lindo proyecto voy a estar utilizando este hilo de la marca luz es una combinación de 50% lana y 50% acrílico así que es muy suavecito muy calientito aquí dice que lo podemos trabajar con un gancho de 9 milímetros pero yo voy a estar utilizando uno de 10 milímetros necesitamos nuestras tijeras y nuestra aguja lanera y bien para comenzar vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer una tira de 20 cadenas 20 cadenas ok a partir de ahí vamos a aumentar 2 para subir para nuestra primera vuelta vamos a aumentar 2 cadenas y vamos a hacer nuestro primer punto alto en la tercera cadena nuestro primer punto alto es cargamos insertamos el gancho tenemos 3 sacamos dos arillos y después los otros dos este va a ser nuestro primer punto alto porque las cadenas de subida no van a contar como un punto alto ok entonces nos vamos a ir por toda la tira de 20 cadenas para hacer nuestros 20 puntos altos ahora bien para comenzar con nuestra segunda vuelta vamos a subir con dos cadenas giramos nuestro trabajo y vamos a hacer nuestros puntos altos pero solo agarrando la cadenita de enfrente lo normal sería aquí entonces no vamos a agarrar solo la cadenita de enfrente y de hecho está este tipo de puntada ya lo hemos hecho en otros proyectos entonces se familiarizarán mire agarrando solo la parte de atrás o de enfrente depende de del punto donde lo miren así nos vamos a ir por toda la segunda vuelta solo así ok este tipo de puntada me gusta mucho hace un tipo como resorte incluso este incluso este size de gorro es para diferentes tamaños de nuestra cabeza es como le puede quedar aún adolescente adulto a un niño por este tipo de puntada ok porque hace un tipo resorte y suelta mucho más de lo que es y bien pues miren así quedó el rectángulo aquí está terminadas las vueltas entonces ahora vamos a cortar un un poco de hebra más o menos el doble de largo que está aquí para que podamos coser ahí entonces vamos a terminar aquí nuestro punto y con la aguja lanera vamos a cerrar primero el lado ok vamos a ir cerrando todo nuestro lado agarramos una de las trencitas miren aquí una en medio de la trenza y el punto de la vuelta y cerramos así todo este lado y cerramos así todo este lado ¡Gracias! Y aquí al finalizar vamos a dar muy bien el remache para que no vaya a jalarse nuestro hilo. Y escondemos nuestra hebra como en todos los proyectos. Y cortamos, ¿ok? Así ya quedó cerrado. Ahora, en la parte de aquí, pueden agarrar cualquier lado para cerrar, ¿ok? Y vamos a agarrar nuestra hebra con la aguja lanera y vamos a insertar aquí. Y vamos a ir pasando nuestra aguja por toda la orilla, así. Por toda la orilla nos vamos haciendo esto, pasando la hebra. Por todo alrededor. Y vamos a finalizar a donde comenzamos, con la hebra que comenzamos, ¿ok? Y vamos a jalar muy bien del hilo para cerrar. Entonces, con la hebra que dejamos al inicio, vamos a dar un amarre. Y le damos unas vueltas para que no se nos chiste. Y cortamos. Ahora va a tocar esconder todas estas hebras con nuestra aguja lanera para que quede nuestro gorro. Y así queda. Entonces, solo queda dar vuelta. Y así queda nuestro gorro. Súper fácil, súper bonito. Muy rápido de hacer. Muy calientito. Es de un buen tamaño. Y bien, como toque final, esto es extra. Si quieren, si tienen o si pueden. Miren, nos llevamos para este gorro todo el ovillo, toda la bola de hilo. Entonces, yo hice aquí un pompón con un hilo extra que tenía. Por eso les digo que eso es extra. Si tienen un. Unos pedaceras de hilo que tengan por ahí. Pueden hacer un pompón. Y ponérselo. Pero eso es opcional. Porque les digo que para este size de gorro, me lleve toda la, toda la bola. Y bien, así queda nuestro lindo gorro. Espero que les haya gustado. Las invito a que le den like al video si les gustó. Y nos vemos en el próximo. Para más lindas ideas.